Bueno, buenos días a todos. Entre otros temas, el motivo de la conferencia de hoy tiene que ver con un tema muy importante que es que hemos enviado al Consejo de Representantes de nuestra ciudad el convenio de asistencia financiera con el Ente Nacional de Obras Hídricas a los fines de terminar, finalizar con lo que se denomina primer anillo de prestación de colección de líquidos clavacales primer anillo que fue pagado completamente por parte de los ciudadanos que habitan esos sectores de la ciudad y que, como es de público conocimiento no fue realizado en un porcentaje muy importante y que los vecinos vienen reclamando desde hace más de 10 años por lo cual, no hay duda que después de un trabajo arduo que tuvimos con el Enosa este proceso se inició en el año 2016 se trata de un subsidio y como tal ha tenido muchísimos trámites hemos acordado un convenio el mismo fue enviado al Consejo a posteriori de que sea aprobado por parte del Consejo de Representantes tenemos que firmarlo con el Ente Nacional de ahí deben aprobarse los pliegos de licitación para llamar a la licitación pública así que seguiremos con todos los trámites como corresponde en la actualidad aproximadamente son 36.770 metros lineales de cloaca que faltan construirse que están concentrados en distintos barrios de la ciudad particularmente en la zona de La Quinta Los Manantiales, José Muñoz, Villa Domínguez, Sol y Lago Santa Rita y un tramo todavía no falte del sector de la Quinta de Calle Roma el convenio está firmado se va a firmar, digamos, cuando sea aprobado por el Consejo por 167.443.000 pesos en el mismo el municipio se obliga a aportar el 33% de este monto inicialmente y el Enosa a aportar el 67% restante es decir que estamos hablando de cifras importantes que van a tener que hacer tanto el municipio como el Enosa pero lo fundamental de esto y lo más importante de rescatar es que el dinero que ponga el Ente Nacional viene en calidad de subsidio así como pudimos también acceder a una línea del Banco Interamericano de Desarrollo para realizar el Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbano lo importante por rescatar es que el porcentaje que pone el Enosa no va a tener costos para los ciudadanos de Villa Carlos Paz esperemos la aprobación por parte del Consejo de Representantes lo antes posible este es un trámite que nuestra Carta Orgánica Municipal lo prevé de esta forma por lo cual bueno estamos muy entusiasmados con la posibilidad de que podamos acelerar estos procesos y que este mismo año ya podamos empezar a construir sobre el segundo semestre obras concretas de redes colectoras clavacales de 160 milímetros particularmente y esto también es para comentar la decisión del municipio a partir de la adjudicación de la obra va a ser privilegiar los barrios en donde tenemos mayor impacto ambiental mayor impacto particularmente sobre el río y en ese aspecto seguramente la decisión va a ser que avancemos sobre los sectores faltantes de barrio Los Manantiales y toda la obra de calle La Quinta que casi falta en su totalidad por lo cual queríamos contarle esto porque entendemos que es una muy buena noticia para la ciudad que hayamos podido ya acercar posiciones con el ente nacional para ya la firma del convenio y como lo hemos hecho también como les decía antes con el centro ambiental poder continuar con todos los procesos administrativos para poder llegar a buen puerto El año pasado cuando nosotros anunciábamos nuestro plan de abordaje sanitario y explicábamos a la ciudadanía las razones por las cuales estábamos atravesando los problemas del lago les decíamos que en un 70 o 80% de responsabilidad tenían los líquidos cloacales que en forma directa o indirecta llegaban al río o al lago y que eso es lo que venía produciendo año tras año la degradación del lago Hoy con esta noticia nosotros creemos que en el lapso de un par de años tal cual lo anunciaba Horacio vamos a tener todas las cloacas construidas en la ciudad y vamos a dejar de darles al lago y a las algas los nutrientes que le estábamos aportando y con eso terminar con esta contaminación que estamos teniendo sobre el lago contaminación que también la vienen produciendo otros factores externos a nosotros y con los cuales también se está trabajando en la provincia que son las cloacas que no están construidas en la zona de Cosquín y la zona del río San Antonio arriba que también la provincia está trabajando con eso así que muy optimista porque con estas obras que se van a hacer creemos que vamos a dejar de contaminar el lago y si a eso le sumamos el proceso de bioremediación con el que estamos trabajando conjuntamente con la provincia esto es la aplicación de las plantas acuáticas en el río vamos a acelerar este proceso de remediación o de bioremediación con el que estamos trabajando así que somos optimistas en cuanto a nuestro trabajo venimos trabajando día a día conjuntamente con todas las áreas del municipio conjuntamente con la provincia habrán visto que el fin de semana estuvieron trabajando la cosechadora limpiando el lago hoy siguen trabajando así que bueno somos muy optimistas y gracias a esta obra que se va a realizar creemos que los carlos pacientes en poco tiempo en menos tiempo que creíamos vamos a recuperar el agua San Roque bueno siguiendo con lo que han planteado tanto Horacio como Rubén para nuestro gobierno es realmente un momento especial el hecho de cumplir con los objetivos que nos trazamos en el año 2011 tener en cuenta que Carlos Paz tuvo una ausencia de Estado en lo que son políticas ambientales que las obras de infraestructura necesarias para mitigar la situación del lago no estaban presentes y no se había desarrollado ningún tipo de proyecto tanto en gestión provincial como nacional y bueno creo que nosotros claramente recién Horacio hacía referencia que teníamos que trabajar en obras públicas de importancia y sabiendo que tenían que ser de alguna forma subsidiadas por presupuestos provinciales y nacionales por lo acotado de los presupuestos municipales por eso para nosotros que en 7 años de gestión hemos logrado para siempre en nuestra ciudad cuidar nuestras montañas trabajando en la intangibilidad y ahora avanzando en la expropiación avanzar también en un desarrollo urbanístico sustentable de nuestra ciudad prohibiendo los edificios en torre y también trabajando con mucha objetividad provocar inversiones en la ciudad que complementen el perfil turístico habitacional y también paisajístico de nuestra ciudad reglamentando mucho más claro y mucho más prudente también lo que es el uso del suelo y faltaba el lago y faltaban dos obras determinantes como también hacía referencia Rubén que era eliminar el basurero de la ciudad abierto una situación realmente compleja por las quemas permanentes y también por el impacto de las napas que va directamente al lado San Roque y en eso tuvimos una fuerte gestión yo siempre digo que Horacio Liliana Luis todo el armado de obra pública tuvieron un traje administrativo más importante en la parte técnica y operativa la cual destaco permanentemente y se logró una unidad ambiental que cuando muchos ponían en duda en diferentes años de nuestra gestión hoy estamos a un 92 93% de la ejecución de esa obra que va a ser determinante para cambiar la situación de salud pública de toda la región y nos faltaba esta patita una patita que no solamente habla de lo ambiental sino también habla de la corrupción y la falta de cumplimiento del Estado con el vecino de la ciudad recién Luis Piñero me reflejaba el mapa de la cantidad de vecinos que pagaron una obra hace mucho tiempo atrás en la gestión de Felpeto conjuntamente con la cooperativa integral y que no tenían solucionado un tema de obra pública pagado y aparte que impactaba tanto en la vida diaria de los palopacenses o sea para nosotros decir que de esos 50.000 metros lineales que no se llevaron adelante y se cobraron ya haber realizado casi un 25% al día de hoy con recursos propios y que lo faltante hemos provocado esta continuidad de esta seguridad jurídica de Estado en el cual nosotros no le hemos cobrado nuevamente la obra al vecino y esto que decía Horacio claramente lograr estos fondos nacionales se sigue cumpliendo con la palabra de no cobrar dos veces la misma obra por eso para nosotros esta noticia complementa lo que faltaba este financiamiento de 167 millones de pesos el 67% con fondos de denosa un 33% con fondos municipales que sería alrededor de unos 55 millones de pesos que también debo decir esto de comprometer el Estado y darle seguridad jurídica en el tiempo y de no endeudar que ha sido una premisa del gobierno esos 55 millones de pesos del municipio ya está disponibilidad lo cual no es menor cuando uno compromete de obra con recursos propios saber que no va a impactar en futuros presupuestos municipales esto también nos va a agradecer el trabajo permanente de todo el equipo de gobierno por eso hoy cerrar claramente una obra como la unidad ambiental muy cerca de cerrar ese basural hoy elevando al consejo el primer paso ya para terminar esto lo que ha sido el recorrido administrativo para después aprobar los pliegos visitatorios como dice Horacio si tenemos los tiempos administrativos y cumplimos todas las etapas en octubre y noviembre estaremos ya impactando directamente el barrio La Quinta creo que para nosotros es pase determinante porque el impacto mayor está haciendo los ríos de Carlos Paz por eso esa prioridad en estos barrios que son los que directamente lo están afectando pero bueno y después lo que ha avanzado Rubén López lo que es la remediación porque si bien tiene que hacer la obra de infraestructura tiene que trabajar la remediación permanentemente y en esto el equipo se ha formado complementando con programas provinciales y nacionales pero con una fortaleza que ha llevado a movilizar también a toda la región estamos también ya casi con un plan en lo que se ha trabajado con los expertos sabiendo cuáles son las herramientas que tenemos y en el corto plazo también tratar de mitigar lo que ya se ha afectado por eso para hoy esta conferencia de prensa era plantearle a ustedes y a la comunidad de Carlos Paz que hemos logrado un nuevo objetivo entre todas las carlos pacenses y que en el corto plazo seguramente estamos en el hecho de decir que Carlos Paz tiene un claro contexto ambiental de trabajo de responsabilidad tanto en lo que hace a proyecciones hacia adelante en lo que hace a situaciones de construcción como también lo que hace a presupuestos municipales que se van hoy claramente priorizando en este tipo de gestiones y como siempre planteamos el municipio el buen trabajo de gestión del equipo de gobierno en la provincia de la Nación ha hecho que todas las herramientas que teníamos para de alguna forma visualizar y aprovechar o usufructuar para que el carlos pacense no condicione una situación económica personal en seguir poniéndole el pecho a obras en el futuro también eso también hemos tenido el hecho de trabajar a través de subsidios y hacer las gestiones necesarias para que en corto plazo vamos a revertir claramente 60 años de ausencia de política ambiental en la ciudad